Y mientras, esta mañana en Valladolid, miles de personas se han manifestado en defensa de las corridas de toros. Aficionados, ganaderos y toreros han recorrido las calles con el lema En defensa de la tauromaquia, prohibido, prohibir. Ha sido el ganadero Victorino Martín quien ha leído un manifiesto a favor de la libertad y de quienes tienen en esta fiesta su forma de vida, además de una afición. Una tradición arraigada y milenaria que está siendo sometida, ha dicho, a una persecución injusta. No se puede ser demócrata y gobernar a golpe de prohibición. Un bien de interés cultural es bueno para la economía, forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Que nos respeten, que lo que tienen que hacer es respetarnos como él, nosotros respetamos a ellos.